¿Qué es esaica? ¿Cómo se llama? Son pellizcadas ¿Quién lo produce? ¿Me lo puede pronunciar? ¿Qué vamos a pronunciarlo? La palabra correcta es huirarica ¿Y huichol qué significa para ustedes realmente? ¿Qué es? Huichol es como una ofensa, es como una grosería para nosotros Y la palabra correcta es huirarica Mucha gente fuera de Nayarit y de Nayarit los dicen muy comunes la palabra huichol Pero no es la correcta No, porque no saben ¿Ustedes lo toman como una especie de ofensa? Sí, así es Entonces tendríamos que corregir eso y pronunciarlo de la forma correcta que es huirarica Ok, ya lo tenemos en cuenta ahí Así es que amigos ¿Qué es la sopita que está vendiendo la señora? Con su masita Como lo pueden ver amigos Es huirarica No huichol Este huichol se ha extendido por todo México la palabra Pero la mente informal es que no es correcto decir huichol Es huiarrarica Como lo dijo la señora Cosas que para ninguno en el camino Bueno amigos Si llegó el tiempo de despedirnos ¿Por qué les mostré una cubeta con cerveza? Porque justamente con 10 cervezas Por 350 pesos No sirvieron todo eso que venden en pantalla Ceviche Salsa Totopo Limones Aguachile Pescado frito Pescado frito Ensalada Camarras a la cucaracha En fin En total pagó Y camarras cocidas también Miren En total pagó la persona que nos invitó Justo en ese momento 420 pesos Comimos 6 personas Unos tomaron cerveza y otros hago Luego Pues me despede Les mando un mensaje cuando llegue Muchas gracias Lo más triste de las despedidas Siempre Cada vez que me voy Sin duda alguna Nos vemos Pues sin duda alguna Amigos Las despedidas Siempre Siempre Son Las que duelen Amigos Gusto Saludarte Estas en cámara Saludos Mandaludos Saludos A los mandaditos Sobres ¿Mandaditos qué? Mandaditos Beto Una tristeza Cada vez que voy De un lugar a otro Sin duda alguna Se creen sentimientos Se creen lazos de amistad Se creen lazos de familiaridad Y quiero o no Duele Pero se siente bonito Se siente bonito El calor de las personas Y el cariño de las personas Hacia mi Y eso es lo que tengo que agradecer Infinitamente Me duele mucho Y cada vez que llego a un lugar Me pongo contento A través de conocer Nuevos amigos Ha sido Ha sido una aventura Extraordinaria ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ja! El papá Cualquiera diría Que sea un motociclista Libre Vamos a ir por la libre ¿No? Así es que amigos Sin más por el momento Les corto La grabación La grabación A ver ¿Qué me dicen? Yo no conozco el tequila Primera vez que me bajo Así a donde hay matas de tequila ¿Cómo se llama este? ¿Es maguey? Mezcal Mezcal ¿De aquí sacan mezcal? Tequila Tequila ¡Órale! ¿Cuántos años dura el proceso ya? Cuatro ¿Y ahorita cuánto tiene? Ahorita va a gustar dos años Dos ¿Y sacan tequila aquí? Sí Ya pulada Está listo para que sechalo ¡Chulada! Mira que machín Mira mira parece como Pues si no Es un campo de lava ¿Qué más va a ser? Es un campo de lava Efectivamente Guadalajara 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 Mira el cerco Qué bonito Un cerco De pura piedra Mira De piedra De ser La cama De piedra La cabecera La mujer Que a mí me quiera Me ha de querer De a de veras Ay 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 Lo llaman Huele a cochi Huele a pollo Ahí viene un tator Ese es un tator Prendemos las preventivas Y nos Vemos a ver si no viene el carro Nos aventamos de una Y vámonos Eso Primer día Que disfruto la moto Así como disfrutaba la bicicleta De aquí para atrás Ningún día Había disfrutado la moto Oiganlo bien Es algo muy importante La bicicleta yo la disfrutaba Como no tienen ni idea Como lo más exquisito en mi vida Era la bicicleta El día de hoy Disfruté la motocicleta En serio Jamás En todo el viaje La había disfrutado A la moto O sea Sentirme Uno mismo con la moto Hacer unión Es más como el de Avatar Que a Manzú un dragón Jamás En todo el viaje Había sentido satisfacción Con la moto Esa satisfacción De que mira Esta curva Era Confianza Chulada Disfrutar esta curva Disfrutar el pesaje Jamás En todo el viaje De hecho Hoy Es el primer día Que no vengo con miedo Es el primer día Que no manejo con miedo La moto Porque todo el mes La manejo con miedo Pues no sé manejar Pero es el primer día Que disfruto la moto Como cuando te di un caballo Que disfrutaba andar a caballo Cuando te di una bicicleta Que disfruté andar en bicicleta Hoy Disfruté La motochina Le agarré el amor El amor Mira la motochina Mira Hace cuenta que siento Que se maneja sola Hace cuenta que no vengo cansado Hace cuenta que no vengo aguitado Hace cuenta que Nunca ando aguitado Creo que sin duda alguna Fue una experiencia Muy bonita La lluvia Me enseñó Muchas cosas Mira Muchas cosas Como esta Tenerle confianza En la curva A mi moto Y acelerar Está que bonito Mira 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 Está que chulada Papá Ando curviando Papá ¿Qué le pasó a este amigo? Un accidente No vi nada Aquí lo único problema Me gustaría que un carro Que venga al frente Pues arrebase No nos respete Sería el único El único detalle Bueno amigos Ya se la saben Flojitos y cooperando Este Nos agarró otra vez el agua Antes de llegar a Tequila Lo único que aquí está más fuerte Y está más fría Me vengo congelando Mira Y el agua Y el agua se empieza a tapar Hijo Y ya ocho kilómetros Para Tequila Ahí voy a esperar un poquito Hoy Tronidón Ahí voy a esperar un poquito Que baje el agua Porque Pues está canijo ¿No? Mira Ando papá Lo único que sí está bien El agua Esta A diferencia De la de antier Este El agua Está muy fría El clima De hecho Está fresco Y este Y llegué aquí A Entre Jalisco Fresco Está fresco La neta Y con el agua Siento que me congelo Cosa increíble De tener unos calorones Todos estos días Pero Es una lluviesita Nada más Mira Pero Pues ya quedé empapado Por completo Es una lluviesita Ya pasó Ya se ve la sierra ¿A qué lado? Este Voy medio Medio No Voy completamente Mojado No voy medio Voy bien mojado Ay Ay Pues ahorita Vamos a llegar a Tequila Vamos a A ver A ver Que grabamos Ahí de pasadita No voy a hacer Que me moje Voy a caminar Por ahí Porque no quiero mojar Ey Mirá nomás O sea Una chulada Amigos Una chulada Dejenme saco Porque trae agua La cámara Este No Si voy a prender Las preventivas Para que me vea Desde atrás Alguien que venga Lloviendo Y este Voy 86 kilómetros Es un paso Bueno Aunque esté lloviendo Vamos bien Creo que si no me equivoco Aquí es Tequila Vamos a conocer Lo que es la iglesia Las letras Y por qué no Un Tequila Ahorita cuando entro Fíjense bien Entrando a Tequila Pero salió Voy a salir Salido De Tequila Ay Qué mijo Va a estar chido Qué bonito Que son Miren Tequila Pueblo Mágico Bienvenidos Centro Histórico Pues quién no va a conocer Quién no va a querer conocer El Centro Histórico La pregunta es Dónde se entra aquí ¿Se entrará aquí El Centro Histórico? Vamos a darle Y luego averiguamos Ok Vamos a entrar Y luego tenemos motos Recorremos todo el lugar No nos cobran nada ahorita Ya siento El pueblo Siento el pueblo conmigo Debo poner bien happy face A ver A ver A ver A ver Cómo estoy chido aquí Prohibido ir para allá Órale Qué curioso Tequila 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 Como que loco Trae ese amigo Mira Ando muy happy face Por ahí Podría entrar en la moto Vámonos para acá No No Está bien chido el moto Recorres todo Y no pierdes tiempo En Fast Furious Hoy ¿Qué hubo compa? Eh 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 Es la de Kareli Ruiz Sí señor Es la rola de Kareli Ruiz ¿Qué hubo compa? Una guitarra Es la rola de Kareli Ruiz Andy papá Eh Viene la rola de Kareli Ay 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 Viene mi compa Ay Súbele compa No le baje Súbele 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 Para arriba Para arriba Chale mi compa Me hizo quedar mal Deja Voy a seguirlo Es la rola Es la rola de Kareli Ruiz Papá No es cualquier rola Es la rola de Kareli Chablan Buenos días Chau papá ¿Qué hubo papá? ¿Quién anda en tequila Parado en su moto En la motochina? Mira Y en una mano ¿Dónde papá? ¿Quién anda feliz? ¿Quién anda feliz? Me siento como el Tomás Dándome consejos yo solo Adelante Adelante Eh Eh Tengo diabetes hijo Vamos para acá Uh Papá Mira aquí está el party Aquí está el party Aquí está el party Un barrilito papá Pero nosotros Eh Aquí está ando bien divertido Eso que no me han dado Ni una gota de tequila Deja que me den un shot Verás Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Uh Papá Me van a meter el bote Pues por gritón Jefe Buen día Tardes Ahí hay agua Anda todo elborotado Por favor Papá Papá Hoy nomás Mi compa gente El mejor charro mexicano Que ha existido En todos los tiempos Compá De huentitán Jalisco Coviñor ¿Saben qué? Ya me emborraché Mejor ya me voy Ya me emborraché Me puse bien briago Y no me he tomado Ni una gota de tequila Mejor ya me voy No me hace que me metan El bote por escandaloso Me tiran el bote El tío Dios por escandaloso Porque grita mucho En la calle Hace mucho desmanes Andaba tomado No Ni una gota se había tomado Estás locochón Ya naturaleza Van a decir Alto Alto Es uno y uno Uno y uno Uno y uno Papá Uno y uno Muchacha ¿Cómo salgo para Guadalajara? Pero si ¿Cómo lo agarro? Gracias Te agradezco mucho Mil gracias Ahora si amigos Ya nos pasaron La dirección Vámonos papá Vámonos Ahorita Que se hace noche Vámonos Por Un tequila No me acuerdo De tequila Sin echarme un tequila Hoy se corre Hoy se baila ¿Qué son estas? Limusinas Limusas Chichas Limuchiles Oh Son limuchiles Ahora elijo Un limuchile El que se quiera pasear En un limuchile Ahí está En tequila Jalisco Vamos a tomarnos Un cantarito Vale como 500 pesos El cantarito Pero Vamos a hacerlo Unicamente Por el video El más pequeño Bueno Vamos a tomar Pero ¿Saben quién? No sería punto Porque vengo manejando Y voy para Guadalajara Como yo no tomo Soy una persona Que se puede Emborracha Muy sencillamente Fácil Y voy manejando Creo que sería mejor Más prudente De mi parte Omitir ese tema De los cantaritos Pero sin duda alguna Les puedo dar un pasón Con la cámara Cuando vaya pasando Así Ya Porque no nos pagan Publicidad No Ahorita lo grabo Ahorita lo grabo Entonces Si Creo que yo Que lo más indicado Sería Y prudente No tomar No tomar Aunque Si vienes a tequila Y no tomas vino Así Vulgarmente ¿A qué Tristados Viniste? ¿Cómo es? Si viniste a tequila Y no tomaste vino Entonces ¿A qué Jodidos vino? Algo así Es el dicho Ay papá ¿Qué mal les ha ido? Mira nomás Watchin Lleno papá Full tank No manches Está lleno Y hay otra barra Aquí está otra Bueno Eso no es para nosotros Amigos No se les olvide Seguirme en tiempo real En mi nuevo canal En mi nueva página De Facebook Tío George MX Recuerden que este canal Del Tío George Solo quedó Como respaldo Debido a todas las restricciones Pasadas que tuvimos Los que saben Ya saben de qué hablo Los que no Tuvimos problemas con medicina Por pedir ayuda Así es que saluditos Y vénganse para acá Tío George MX YouTube y Facebook No ducto En ruido